Tenemos que mejorar la vida en Puno, con el riego, con el agua potable, con la limpieza del lago Titicaca. Y vamos a hacer ese proyecto de limpieza del lago con 10 plantas de tratamiento en las bocatomas de los ríos que desembocan aquí y en el desagüe, para que el lago más bello del mundo sea el más limpio del mundo. Y acabamos de estar por donde sale el desagüe de Puno, que debería estar limpio, y es una cochinada. Yo he instruido al ministro Edmer, que está aquí, que envíe inmediatamente un equipo de inspección para que se haga algo inmediatamente. ¡Bien! ¡El gerente de Puno se ha cambiado! ¡No trabaja! Y vamos a trabajar con el alcalde, y con todos ustedes, con el gobernador, con todo el aparato del Estado, para que demos un buen servicio a los ciudadanos de Puno, a donde estén. ¡Bien! 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 el cerro, a los que están en la selva y los que están aquí en el lago Titicaca. Y ahora yo me despido de ustedes porque tengo que ir a Ayaviri, a Ayaviri, porque vamos a promover la agricultura. Necesitamos más agricultura, animales más gordos, más grandes, vacas que dan más leche, alpacas, llamas que dan más lana. Eso, eso, vamos a trabajar en todo eso. Yo dije que iba a cumplir, estamos cumpliendo, pero hay mucho camino que recorrer todavía. Vamos a cumplir, vamos a trabajar hasta el último día del gobierno con el apoyo de todos ustedes y de todos los peruanos. Gracias. Bien, han sido entonces las palabras del presidente.